Si no está, tú házmelo al remate, por favor Frankie, voy, para que sepan que ya así quedó, así va a ser. Bien, Eli. Respeto a los compañeros que están interpretando. Cuando gustes, mi rey. ¡Vida! ¡Vida! Te pareces tanto a mí, que no puedes engañarme, nada ganas con mentir, mejor dime la verdad. Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por qué lo haces. ¿Ves? ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que ya no quise más problemas con tu amor. ¿Que te vas a ir con él? Está bien, yo no me aplaneo. Te deseo que seas feliz. Pero te voy a advertir, que si vuelves otra vez no respondo. ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que ya no quise más problemas con tu amor. Se ve un tonto que te quiere y que se enamora de ti. Y no sabe lo que le espera, piensa que va a ser feliz. Inocente, pobre amigo, no sabe que va a sufrir. Sobre aviso, no hay engaño. Sé muy bien que ya te vas. Dile a ese que hoy te ama, que para amarte nada más. Para eso a él le falta lo que yo tengo de mal. Que pareces tanto a mí, que no puedes engañarme. Bien. Es peor. Lo que pasa es que ya no va a ser feliz. Bien. Nada más. Te diste cuenta los gallitos. Sí. Es apoyo, es apoyo. Cosas importantes. Igual para todos. ¿Estás pateando a algo? No. Uno no camina, sí. ¿Estás pateando a algo, Frank? Camina normal, lo que les he dicho, arriba del escenario uno tiene que caminar normal, como camina en la vida normal, no floto, porque no floto cuando estoy caminando, no pateo pelotas, porque no hay pelotas que patear, y se ve raro, y las tomas tan cercanas a las cámaras hasta acá, deforman el rostro, no es bueno, no te lo recomiendo, yo no te recomiendo que hagas esto hasta aquí, porque te vas a ver mal en la tele, deforma el rostro, pero el resto está, yo los detallitos yo los cuido, pero muy bien maestro, de 10, no, no, no es necesario, estás hecho, ya no me cantes más, no, todo el día, va, vamos a hacer a de niña,